Saludos mundo, somos Anonymous. Los medios no van a decir que la culpable de la masacre en París, es la OTAN. La misma que armó y entrenó a ISIS para derrocar a Assad llamando los rebeldes que defendían la democracia y libertad, la misma que ha creado la crisis humanitaria de los refugiados para justificar una invasión de Siria, la misma que financió y creó a Al Qaeda para hacer lo mismo en Afganistán contra los rusos, la misma que tiene interés en crear una crisis que justifique sus desmanes bélicos, la misma que animó a Francia a armar a los rebeldes sirios como reconoció Hollande. Hollande tuvo que admitir que Francia está armando a los terroristas en Siria, y luego a bombardear sus posiciones y esperar que no hubiese ninguna reacción bélica. Porque eso que ellos llaman terrorismo en sus medios de propaganda no es terrorismo, es una guerra iniciada por los Estados Unidos y desplegada en su colonia Europa, una vez más su patio trasero. Como lo es Latinoamérica. La propaganda y manipulación, Estados Unidos, CIA, OTAN, ha vendido que una agresión hacia ellos es terrorismo y que lo que ellos hacen es salvar al mundo. Mentira. La islamofobia no es ninguna respuesta, es un factor más a favor de los belicistas. No señores, estos no son atentados terroristas de grupos desligados de la realidad. Esto es una agresión bélica de los Estados Unidos en la zona de Oriente Medio, que previamente ellos han cargado de fundamentalistas islámicos para desestabilizar cualquier gobierno legítimo que les impidiese invadir y organizar sus intereses geopolíticos en la zona. Que nadie se sorprenda, esto es una guerra, nada de terrorismo. La organización más terrorista y criminal que ha parido la historia de la humanidad, es la OTAN. Seguiremos informando. ¡Gracias!